Buenos días. El costal de música que hoy ofreceremos trasuma contemporaneidad. Sí, es un concierto con música contemporánea que pertenece a uno de nuestros compositores más importantes en esta etapa de la música que se realiza actualmente y que desafortunadamente tiene poco que falleció. A siete meses de su muerte, Mario Lavista nos ofrece esta música en el concierto que fuimos a grabar al Centro Nacional de las Artes. Se trata de dos obras compuestas por él, Mutaciones y Divertimento. Esta obra se presentó por segunda vez en su segunda versión, de manera que se trata de un estreno mundial de Mario Lavista que llevó a cabo el ensamble de música contemporánea Cepromusic. Lo grabamos en el Centro Nacional de las Artes en el Auditorio Blas Galindo el pasado 11 de junio y espero que a usted le guste la actuación de este importantísimo ensamble musical que se formó el año de 2012. Diez años de trabajo que han sido brillantes, pues el ensamble Cepromusic ha realizado muchas giras y residencias académicas en diversos países. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Escocia, España, Inglaterra, Brasil y aquí mismo en México. La actividad de Cepromusic se encamina sobre todo a la música contemporánea y en especial a la latinoamericana. En 2018, este ensamble recibió la invitación para participar en uno de los festivales más importantes del mundo en música contemporáneo. El festival de Darmstadt en Alemania y es que el ensamble que vamos a escuchar Cepromusic tiene un nombre formado por siglas que significan Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. A lo largo de 10 años ha realizado más de 8 giras internacionales, 250 conciertos en los que ha interpretado más de 500 obras y de ellas 150 han sido estrenos. Cepromusic además cuenta con tres fonogramas que usted puede adquirir. Actualmente Cepromusic está dirigido por el maestro José Luis Castillo que desde 1997 radica en México. Él es de origen español y de una formación sumamente sólida, sobre todo en la música contemporánea que mal llamada es experimental. No, ya no es experimental, ya es una nueva forma, una nueva etapa de la música académica. El maestro José Luis Castillo ha sido director de más de 70 orquestas en 5 países. Escuchemos pues esta presentación de la música de Mario La Vista en homenaje póstumo, con dos obras, repito. La primera de ellas se llama Mutaciones y la segunda Divertimento, en su segunda versión estreno mundial. ¿Qué tal? ¿Se anima a subirse a nuestra barcarola experimental sin temor a ahogarse? Bueno, dicho sea en un sentido estético. Porque recuerde, se trata de lo que se ha llamado últimamente música contemporánea académica y que ha echado mano a infinidad de armonías, escalas, sonidos, como queriendo hacer con el ruido música. Contradictorio nombre al programa que está usted escuchando. Para mí, lo que hay entre música y música es ruido, pero resulta que ahora la música se interesa por el ruido y le da una transformación y un sentido estético que vale la pena disfrutar. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! ¡No hagan ruido! ¡Música! Escucharemos la obra Mutaciones del compositor mexicano Mario La Vista, quien viviera de 1943 a 2021. El ensamble musical Cepro Music organizó una serie de conciertos en homenaje póstumo a Mario La Vista. Nosotros solamente grabamos uno de ellos, Todo Muta, Mario. Pero el ensamble Cepro Music hizo un ciclo de tres, dos de los cuales no los grabamos, no por falta de interés, sino porque no tuvimos acceso a los lugares donde se presentaron. Pero esta obra la concibió el compositor Mario La Vista como una exposición para hacer vista y oída, como imagen y partitura que puede ser leída e interpretada en diferentes versiones visuales y sonoras. Hemos de decirle al auditorio que el día del concierto se proyectaron las ocho imágenes que integran el proyecto visual de Arnoldo Cohen, el cual se inspiró en el libro de las mutaciones, el I-Chin. Estas imágenes simbolizan los trigramas de los ocho elementos, Tierra, cielo, fuego, viento, trueno, montaña, lago y agua. En la parte inferior de las imágenes se advierte un texto hecho de palabras recortadas de diferentes publicaciones situadas en forma aleatoria. Cohen no recurrió a un escrito lineal y común para la presentación, no. Utilizó otro lenguaje, una representación musical a través de una partitura con códigos diferentes, a efecto de provocar una sonoridad tanto de las imágenes como del texto mismo. Así es que Mario La Vista codificó la información musical de las imágenes de Cohen y con ellas hizo esta obra que se llama también Mutaciones. Por cierto que nos atrevimos a dividirla en cinco partes, pues sencillamente para que usted la disfrute más. Gracias. 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 La cultura es a huevo. La cultura es a huevo. la cultura es. Amén. 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 Estamos escuchando la actuación del ensamble musical Cepromusic, dirigido por José Luis Castillo, la obra de Mario Lavista. Mutaciones. Continuamos con nuestra lectura. Ensalada y baj. Eso es lo que había y hay en un día cualquiera en el hogar de la familia Lavista. La madre de Mario, María Luisa Camacho, era una operera, es decir, apasionada por la ópera. Y el tío paterno, Raúl Lavista, compositor de música cinematográfica, se convirtió en una gran influencia musical para toda la familia. Además, el abuelo materno, Guillermo Camacho, tocaba la guitarra y el piano de puro oído. Era un asiduo a la ópera y tenía gran pasión por Rachmaninoff. Además, la maestra de primaria de Mario le dijo a su mamá que durante la clase de gimnasia, en lugar de ir a correr y brincar como el resto de los niños, Mario prefería quedarse analizando cómo ella tocaba el piano, que lo hacía para ejercitar a los niños en la clase de educación física. El niño parecía hipnotizado por los sonidos del instrumento, la interrumpía, la interrogaba sobre cómo lograba hacer música y qué es lo que tocaba. Ahí, dice la señora María Luisa, nació la carrera de mi hijo como compositor. 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 ¡Gracias! 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 Pues así termina otro fragmento de esta obra de Mario La Vista, Mutaciones, la interpretación del ensamble Cepromusic, la dirección de José Luis Castillo. Bueno, pues sigamos con la platiquita. Resulta que doña María Luisa le dijo a su hijo que sí estudiara música, pero que primero asegurara una profesión porque si no se iba a morir de hambre. Mario entró al Politécnico a estudiar Ingeniería, pero un día llegó a su casa y le dijo a su mamá, ¡Te voy a pedir prestados dos años de mi vida! Y es que el Instituto Francés para América Latina le había dado una beca para que se fuera a estudiar a París. De regreso en el barco, mientras tocaba el piano al atardecer, Rosa Covarrubias, esposa del gran pintor Miguel Covarrubias, lo escuchó y le dijo, tú tienes que dedicarte a la música, y le consiguió una entrevista con el director del Conservatorio Nacional, Carlos Chávez. Inmediatamente Chávez lo inscribió en el taller de composición. Eran principios de los años 60 del siglo pasado. Cerremos la audición de la obra Mutaciones. Naciones Amén. 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 Así termina la obra de Mario Lavista, Mutaciones, en la ejecución del conjunto Cepromusic. Celebrado en el Auditorio Blas Galindo como un homenaje póstumo al gran compositor que dejara este mundo desafortunadamente el pasado 4 de noviembre de 2021. El ensamble Cepromusic está formado, al menos en esta audición, por 20 elementos. Ellos son, Diego Morábito, flauta. Ariele López, oboe. Diego Cajas, clarinete. Luis Mora, clarinete bajo. Ángel Flores, fagot. Alfredo Fenollosa, corno. Rafael Velázquez, trompeta. Javier Frausto, trombón. Juan Gabriel Hernández y Abraham Parra, percusiones. Gonzalo Gutiérrez, piano. Marco Ángel Sánchez, armonio. Carla Benítez, Leonardo Chávez, Juan Manuel Flores y Carlos Lot, violines. Alena Istrioshkova, viola. Diego Gutiérrez y Ana Karen Rodríguez, violonchelos. Y Juan José García, contrabajo. Director, José Luis Castillo. Estos son los que conforman el ensamble Cepromusic. Él inicia su carrera con gran éxito, pero con gran dedicación también. Trabajó en estrecha colaboración con algunos notables músicos interesados en la exploración y la investigación de las nuevas posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos tradicionales. En 1987, le otorgaron la beca de la Fundación Guggenheim para escribir su ópera en un acto, Aura, basada en la obra de Carlos Fuentes. Y fue nombrado miembro de la Academia de Artes. En 1991, Mario Lavista recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la medalla Mozart. En 1993, el entonces Consejo para la Cultura y las Artes lo distinguió como creador emérito. Mario Lavista impartió las Cátedras de Composición, Análisis y Lenguaje Musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música. Fue director de la revista Pauta, esos famosos cuadernos de teoría y crítica musical. El 14 de octubre de 1998, ingresó al Colegio Nacional. En su permanente colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, al que consideró su casa creativa, Mario Lavista dejó importantes aportaciones al quehacer musical del país. En complicidad con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y especialmente con el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, o sea, el ensamble que estamos escuchando, Cepromusic. Fíjese que la segunda parte del concierto fue la obra llamada Divertimento. Por cierto que esta, repito, fue un estreno porque está en su segunda versión. Nadie la había tocado antes. En divertimento, el autor procuró que el público interactuara, y así lo hicieron en el Auditorio Blas Galindo durante este concierto. Invitaron al público a que se formara y repartieron tres órdenes de instrumentos sencillos, o mejor dicho, objetos que pudieran hacer participación sonora dentro de la ejecución de divertimento. Repartieron canicas, papel y palitos, y a la indicación del director hacían sus ruidos o sus sonidos los participantes del público. Vamos a escuchar, pues, en la presentación de este homenaje póstumo a Mario Lavista, el estreno de Divertimento, segunda versión, con el ensamble Cepromusic, bajo la dirección de José Luis Castillo. Desde esta trincherita, pero si es un momento histórico, vamos a estrenar una pieza de nuestro común y querido amigo Mario Lavista. Felicias a todas y a todos. Felicias a todas. 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 ¡Gracias! 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 Segunda versión, estreno de Mario La Vista en la interpretación de este ensamble musical de música contemporánea, Cepromusic, bajo la dirección de José Luis Castillo. Pues fíjese usted que dando como razón el hecho de que a Mario La Vista le encantaba la música de Claudio Aquiles de Bucy, agregaron una piececita de este autor francés, preludio para la siesta de un fauno. Así es de que, ahora sí, ya se puede usted tirar una pestañita. ¡Arrúyese! ¡Gracias! 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 esta grabación y también nuestro reconocimiento para los técnicos del Blas Galindo y para las autoridades del Centro Nacional de las Artes. A usted le damos las gracias por habernos prestado sus orejitas. Ya nos vamos la próxima semana. Esta producción de Radio Educación le ofrecerá otro costalito de música para que salga usted muy lucidor con sus orejas nuevas de domingo. Realizado en esta oportunidad gracias al esfuerzo de mis compañeros Antonio Fernández, Estrella Coral y Rodrigo Cepeda. ¿Qué tal? Yo me llamo Edmundo Cepeda y cada día experimento más con mi vida ya que con la música no sé hacerlo.